El gobierno entreguista de Danilo y su gente, en eso estamos esta tarde. En este ataúd, ¿qué tú llevas? ¿Qué tiene la educación del pueblo? Que los cuartos están invirtiendo, haciendo escuelas, pero no capacitando a los profesores y con un sistema que nos eduque para la vida. ¿Qué tiene la inseguridad social que nos está matando en todos los sitios? ¿Qué tiene la minería irresponsable de estos políticos? Eso es lo que tiene la caja esta tarde. Y eso lo vamos a tirar en el mar, allá, frente a Montesinos, para que Montesinos se apiade de ellos y por lo menos haya algún tipo de arrepentimiento. ¿Y después del entierro qué procede? ¿Después del entierro qué procede? ¿O a ver si resucita? ¿O a otro gobierno nuevo? ¡Amén! Señor, vamos, levanten sus manos así, gente, venga, por favor. Diga, gracias, señor. Gracias, señor. De esta tarde, nos hemos reunido para celebrar la posibilidad de una mejor vida, de una mejor realidad, para decirle al gobierno que estamos dispuestos y dispuestas a dar vuestra vida con Miranda. Que no inventen con Miranda, porque Miranda no se vende. Miranda se defiende. Hoy, señor, llévanos donde tú quieres que vayamos. Amén. Amén. La gente, gente. ¡Marque Nacional! 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 hoy estamos concluyendo lo que es son los tres días de luto con que lo hemos hecho con una actividad carácter simbólico el entierro del proyecto danilo del proyecto entreguista de danilo y toda su gente que ha apoyado esta vagabundería entonces ustedes ven porque porque lo que hizo danilo y su gente fue una barbaridad con nosotros fue una fue una atrocidad fue una traición a este pueblo este gobierno la desgracia más grande este la sarna más grande este es el cáncer más grande que tenemos el país de montos y con este maldito gobierno hay que acabar oigan está jugando con nosotros diciendo que son 520 el pueblo unido lo que no sirve 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 también lo que no sirve lo que no sirve lo que no sirve lo que no sirve es es la Pueblo Dominicano, en esta tarde vamos a tirar a Danilo y a su proyecto entrevista para que el mar se lo lleve y no aparezcan nunca en esta edición. ¡Fuera los traidores! 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 ¡Fuera los traidores!